En los precios, nosotros estamos organizados por esta fecha y por lo menos lo que hay en la zona de interno, no van a dar falta de precios, la casa, por lo menos el precio tiene el precio. Te recomendamos que adelanten la compra, que vengan a hacer los precios, van a hacer los mismos, no va a haber diferencia de precios y lo que pueden hacer es comprar y congelar. Ahí estaba el dato, comprar y congelar. ¿Qué va a hacer? Sí, pues es una muy buena alternativa para evitar pagar de base en estas fiestas patrias. Y tú lo adelantabas, Juan Carlos, en el tema de los aguinaldos. El aguinaldo, la pregunta es que se hacen varios. Yo soy obligación de las empresas a entregar a aguinaldos, pero se entiende que es un objeto que ha trabajado, es una práctica que de pronto favorece a la población de los aguinaldos. ¿Cómo se va a recibir el aguinaldo? ¿Qué fueron datos que se han visto en el proyecto, justamente en la empresa de relacionamiento de personales de las empresas? ¿Qué es el aguinaldo? ¿Cómo se va a recibir el dinero? ¿Cómo se va a recibir el dinero? ¿Sí que tiene eso? ¿Qué es el aguinaldo? 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 Es que tiene que ver también con los caminaros, que es una dosis regalos. Uno de los trabajadores no sabe si va a recibir este beneficio durante este año. Sí, sí, sí. Y cuando están también las mujeres, es que ahí, cuando se vea básicamente dónde lo van a ir a la última hora, una semana, si están ahí, si están ahí, si van a recibir o no, el beneficio, que lo debería ser así, porque la mayoría que le trata, porque le da más libertad para elegir. Sí, sí. 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 Ahí the... Sí. 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 Sí.